Música Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a una nueva edición del Mundo al Rojo en su edición verano. Bueno, arrancamos una semana y lo hacemos con encuestas generales que les van a dejar perplejos porque sinceramente arrojan datos kafkianos. Resulta que Sánchez resiste, sí, a pesar de los escándalos y a pesar de la gravísima situación a la que está llevando España. Eso sí, dicen que no podría gobernar ahora como se tratara de que PSOE y el señor Abascal, el PP, perdón, y el señor Abascal se pusieran de acuerdo. En fin, apañaos vamos. Feijo primero el tibio dice que, hombre, una moción de censura tal y como está el patio que está más que justificada, pero que no es el momento. Y Abascal afirma que lo peor de España no es el Partido Socialista, sino el Partido Popular, porque es por Fijó y su partido por lo que se puede perpetuar Sánchez en el poder. El PNV, como ve a Sánchez en la cuerda floja, pues ya está presionando con el tema del concierto vasco. Y ojo, que la semana pasada ya les hablamos de Bildu y del innombrable que también le quiere pasar factura a Sánchez con el mismo temita. El viernes, no sé si lo recordarán, si estaban en esta frecuencia de Distrito Televisión, ya les adelantábamos que Sánchez adelantaba, valga la redundancia, el Congreso Federal del PSOE. Bueno, pues hoy les vamos a dar unos cuantos datos más, cuando menos, créanme, qué curiosos sobre la tira cómica de Sánchez y familia tenemos, queridos amigos, para dar y también para tomar. Y ojo, que Ábalos va para adelante como los de Alicante y si no al tiempo. Vayan haciendo boca con esta noticia. Una acusación particular de Begoña Gómez está pidiendo la imputación ya del exministro. Y hasta el propio gobierno ya admite que una tal Jésica, amiguita del señor Ábalos, estuvo cobrando un sueldo público durante aproximadamente un año y medio. Es decir, que nosotros también pagando a las amiguitas Jésicas. Hoy vamos a hablar también del caso Rodolfo Sánchez, lo vamos a hacer con el propio abogado de la acusación. Naturalmente la inmigración no puede faltar en el mundo al rojo, la situación cada vez es más grave. España está desbordada y como siempre el último tramo del programa dedicado a Venezuela. Venezuela en el corazón de Distrito Televisión. Bueno, esta es parte del menú de este lunes, la primera semana de septiembre, con un curso político que se pone en marcha y con una legislatura que, en fin, efectivamente está en el alambre. Y vamos a analizar la actualidad con Javier Venegas. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido. Bienvenido, gracias. Muy buenas noches. Y también con Juan Solaeche. ¿Cómo estás Juan? Gracias, muy buenas noches. Bueno, convendremos que lo del alambre es como demasiada seguridad. O sea, Sánchez se la va a pegar, ¿no? No, yo pienso que no. ¿Piensas que no? No, ya lo pensaba el pasado 23J, aquel famoso que todo el mundo ya se frotaba las manos. Y si uno analizaba realmente los datos de las encuestas y del voto, teniendo en cuenta el voto oculto que suele haber y demás, y era muy probable que ocurriera lo que acabó ocurriendo. Yo creo que en España cambiaremos de gobierno como es costumbre ya, cuando haya un cataclismo económico y el gobierno de progreso que esté en ese momento tenga que meter el cuchillo y entonces es cuando los votantes que resisten con el felipismo, iba a decir, con el sanchismo, cambien el sentido de su voto. Mientras no haya política en el otro lado, en la oposición política. Que no la hay. Que no la hay, esto es lo que hay. Pero Juan, una cosa es que las elecciones, que es una noticia que vamos a analizar ahora, Sánchez pueda resistir. Y otra cosa distinta es como hemos ido viendo a lo largo de todo el verano, especialmente en estas últimas semanas, la presión que está recibiendo Sánchez de sus socios y la dificultad de esta legislatura. Es la que me hace pensar que resulta imposible gobernar. Imaginemos que Sánchez es un balón de sangre, es una bolsa de sangre y sus socios lo que son, son unas sanguijuelas. Entonces la sanguijuela lo mantiene en vivo hasta que terminen de sacar todo lo tiene. Es decir, las últimas declaraciones del presidente del PNV han sido esas. Es decir, no le vamos a sacar a Sánchez, que además lo acaba de declarar este fin de semana. No vamos a sacar a Sánchez para que venga a la derecha y no nos de nada. Claro, efectivamente. La bolsa de sangre somos nosotros. Sí, desgraciadamente. Bueno, la verdad es que el ejemplo no puede estar más conseguido. Arrancamos, señoras y señores, con esas encuestas generales que nos indican que contra viento y marea Sánchez resiste, que mejora resultados desde las últimas elecciones. Esto es para comer cerillas, aunque eso sí no podría gobernar. Arrancamos la semana con la vuelta de vacaciones y tres nuevas encuestas con la vista puesta en la Finanzación Especial de Cataluña y las declaraciones que se esperan estos días de los citados por el juez peinado por el caso Begoña Gómez. Ya se ha cumplido un año desde las últimas elecciones, donde el PP, recuerdan, obtuvo 137 escaños. El PSOE se hizo con 121, consiguió Vox 33, sumarse a punto 31, Esquerra Republicana 7, Junts 7, Bildu 6, PNV 5, BNGA 1, Coalición Canaria 1 y UPIN. Y pese a la victoria de Fijo, Sánchez reunió, recuerdan, a sus fuerzas vivas en el Congreso y consiguió un gobierno de coalición. Sus desinteresados socios ahora aprietan a Sánchez para conseguir lo que quieren y Sánchez, un líder sin escrúpulos, cede, sin importarle nada, incluso la posible ruptura de su partido. A mí me parece que, en efecto, que hay mucho voto oculto. Lo que pasa es que todos los medios de comunicación, salvo este y algún que otro medio más, quizás escritos, tienen esa libertad de expresión, pero bueno, es que están todos los medios apesebrados. Con lo cual, la gran masa votante no tiene absolutamente ninguna información fidedigna de cómo está la situación real del país. Hombre, sí que es verdad que son mayoría los medios apesebrados que dan una información parcial e interesada para el gobierno, pero mientras existan medios, y desde luego hay algunos, no muchos, pero desde luego algunos estamos empeñados en dar a conocer la verdad. Bueno, simplemente es una cuestión de contrastar la información y de tener una opinión formada. Es decir, yo creo que la ciudadanía sí que, de momento, puede tener información para contrastar. Digo, de momento, hasta que pongan la mordaza, que es lo que esperamos. Yo creo que lo que ha hecho Sánchez y lo que lleva haciendo bastante el PSOE, es decir, es una estrategia que, precisamente, impide esa formación de la opinión. Es decir, ese temple necesario para ver qué es cierto, qué no es cierto, y qué es lo que dice el gobierno y qué es lo que sucede en realidad. Entonces, nos ha llevado, evidentemente, a esa palabra que tanto se dice, pero que es cierta, la polarización. Es decir, España es ahora mismo un país donde, en general, los políticos, y especialmente el Partido Socialista y la izquierda, pues polarizan, porque es una cuestión prácticamente de fe. Es decir, han convertido la política en una cuestión casi como en una religión. Tú votas socialista, caiga quien caiga. Es decir, no es una cuestión de que tú entres a juzgar si el papa de la Iglesia Socialista, en este momento, es Pedro Sánchez, si es un sinvergüenza, si no es un sinvergüenza. Es el papa. Y tú tienes que votarle. Entonces, eso lo hace muy bien la izquierda. Lo ha hecho muy bien la izquierda. Y, desgraciadamente, la derecha comete dos errores habituales. Uno es, como el Partido Popular, que no se mete en política, con lo cual no hay nada que discutir. Entonces, el otro puede decir lo que le dé la gana y todo el mundo lo va a escuchar. Y luego está, pues, caer en lo mismo que hace Sánchez, pero de forma en la que no consigues, de verdad, transmitir una credibilidad. Es decir, que la gente te crea, que resultes creíble. Entonces, yo creo que el problema no es en sí Sánchez ni en socialismo, que, por otro lado, para mí el socialismo es una condena. Pero, bueno, habrá siempre socialistas. El problema es lo que tendría que ser la alternativa. Ya está. Así es que volvemos una y otra vez a lo mismo. Pues, venga, vamos a hablar de la alternativa que, hoy por hoy, solamente podría ser el Partido Popular. Feijóo ha declarado que es verdad que la moción de censura está plenamente justificada, pero que en estos momentos es inviable. En este sentido, el líder del PP considera que hay causas suficientes para poder presentar una moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso. Sin embargo, reconoce Feijóo que no tendría opciones de prosperar. La moción de censura está plenamente justificada, pero en estos momentos es inviable porque nos faltan cuatro escaños para que el gobierno se vaya. Y ya hay un nuevo tiempo en España defiende el jefe de la oposición. ¿Sería un suicidio una moción de censura? Hombre, yo creo que lo que es un suicidio es la inmovilidad. Es decir, el Partido Popular, el señor Feijóo tiene más datos, obviamente, de la sociedad. Conoce cómo está su posición ante la sociedad. Pero yo creo que ha perdido la iniciativa. Es decir, no vemos cuál es el programa de gobierno del Partido Popular. Y yo creo que es necesario. Seguimos viendo entre sus cuadros gente que no ha tocado el mercado, gente que no ha trabajado, gente que tiene una carrera política que yo no digo, que no sea impecable, que sea decente. Es decir, gente que solamente son y viven de la política. Es decir, comparemos simplemente dentro del Partido Popular el que fue el primer gobierno a Aznar con su equipo de ministros. 1996, creo que ganó las elecciones en el mes de marzo del 96 en minoría. Claro, es decir, encontramos en España medio un default económico, porque Felipe González nos había dejado con un 25% de paro, que la gente se olvida. Y bueno, y Aznar con ese equipo que llega al gobierno pone orden en las cuentas y saca la primera no, porque son 300.000 votos que dijeron lo de la victoria amarga, aquella frase victoria amarga de Aznar, que consiguió gobernar, y luego ya la mayoría absoluta, hasta el 2004. Y recordemos una cosa, que Aznar renunció. Es decir, él se pudo haber presentado y Aznar dijo, yo, 8 años y me voy. Pase lo que pase. Sí, pero mira a quien dejó a dedo. A veces una se pregunta si es para que no le hiciera sombra. Bien, pero... Que se retiró, pero tampoco abrió el partido. Efectivamente. Ese es el gran fallo. El gran fallo de la política para mí, de Aznar, es que no acabó reformando el Partido Popular en profundidad. Muy bien. Lo convirtió en un partido conservador, liberal, X, de verdad. De verdad. Un partido con debate interno. Un partido con gente que, con una entrada y salida de gente, de ideas, de discusiones, de trabajo, no. Puso a un señor, a un registrador de la propiedad, que hizo, tenía un programa medianamente decente, cuando se presentó, todo hay que decirlo, medianamente decente, sí. Sí, sí, lo había. Lo que pasa es que, cuando llegó el momento, cogió un programa, lo hizo una pelota y lo tiró a la babelera. Y empezó a decidir en función de lo que él creía que le convenía. Nada más. Pero ese es el gran problema. El Partido Popular, hay que repetirlo una y otra vez. Es un partido que, según el señor Núñez de Ijo, su líder, no se espera que tenga un congreso político. Es un partido político, no es un partido que venda zapatillas. Se dedica a la política. No va a tener un congreso político hasta el año 2026. Tremendo. Pues apañaos estamos. Tejemos el pasado, aunque hay que conocer la historia, ¿verdad? Y volvamos al presente, al día de hoy, a este 2 de septiembre, cuando Feijóo ha enumerado los diferentes aspectos por los cuales, naturalmente, está más que justificado plantear una moción de censura. Como, por ejemplo, miren, ha enumerado varios motivos para presentar esta moción de censura contra Sánchez. Como, por ejemplo, los casos de corrupción que afectan a su entorno, o los pactos del dirigente socialista con el separatismo catalán, incluyendo, naturalmente, el regalo fiscal, del cual les hemos dado nosotros muy buena cuenta durante todo este verano. Bueno, tenemos también, bueno, pues por el cambio a Salvador Illa, el nuevo presidente de la Generalitat. Este gobierno tiene más expedientes abiertos, dice el señor Feijóo, por corrupción que leyes aprobadas en el Congreso. Y, naturalmente, no se equivoca el jefe de la oposición, porque lo vamos a recordar tantas veces como sean necesarias, que en esta legislatura el señor Sánchez, el trilero de la Moncloa, solamente ha conseguido aprobar dos leyes. Y una, a ver si me la prendo, para decírselo a ustedes, que es una ley menor, y la otra la de la amnistía con la que ha fracturado España, quién sabe, sí para siempre. Motivos hay, pero dice el presidente de la oposición que las va a perder. Hombre, la vida es riesgo, ¿no? Ya, lo que pasa es que, sin ninguna duda, nosotros quienes nos están gobernando, realmente son los enemigos de España. Lo que pasa es que, poco a poco, estos enemigos de España se van cayendo del caballo como San Pablo. Es decir, que el canario, el presidente de Canarias, después de haber estado implorándole de media hora, y se ría en su cara. Con la fotito. Y ahora dice... Sánchez consigue la foto. Y ahora dice que le va a llevar a los tribunales, porque ha aportado, ha adelantado 150 millones, pero vamos a ver, porque usted tiene que venir llorando de casa. Usted ya es suficientemente mayor, usted está gobernando a nuestros compatriotas canarios, y se le exige a usted, como mínimo, un poco de inteligencia, no ya económica, sino política. Y usted no puede hacer el ridículo como ha hecho. Y además no olvidemos una cosa, que es que él tiene dentro de Canarias, tiene el Tito Berni, que todavía no ha sacado nada, vaya un presidente canario, es decir, que él ha estallado dentro de su territorio, y que lógicamente el señor Sánchez está ahí por el voto, por el voto de coalición canaria. Sí, esto no hay que olvidarlo, que luego nos quejamos muchos, se quejan mucho en Canarias, sobre la situación gravísima que está viviendo a cuenta de la inmigración ilegal, y naturalmente, como dice Juan Solaeche, vamos, Sánchez la toma el pelo, al presidente de la comunidad, ¿de qué manera? Luego vienen los de coalición canaria llorando, pues que lo hubieran pensado antes, ¿verdad? Bueno, Abascal, no sé qué opinión le merece a todos ustedes, afirma que lo más grave de España es la gran estafa del PP, sirve para que Sánchez se perpetúe. Ha comenzado Abascal el curso político arremetiendo contra el PP, después de que ambas formaciones rompieran en julio, recuerdan sus acuerdos de los gobiernos autonómicos que mantenían en coalición. O sea, pocos y desmembraos. Yo no voy a discutir que el Partido Popular sea uno de los problemas de España, es evidente que es un problema. Es decir, si es el mayor o el segundo mayor, pues ahí podemos discutir también. Pero, evidentemente, lo que yo creo que debe hacer un partido es no andar señalando adversarios solamente, sino haciendo política. Es decir, si el problema es el Partido Popular, como dice Abascal, pues tendrías que reemplazarlo, o aspirar a reemplazarlo, o aspirar a superarlo. ¿Y cómo se hace eso? Diciendo que el principal problema es el PP. Es lo mismo que hace Fijo, que cree que al final le van a tener que votar porque sí los españoles, simplemente con decir que Sánchez es lo peor que hay. No lo vemos. Lo puede ver cualquiera. Si eso no funciona, es por algo, ¿no? Será lo mismo que le ocurre a Abascal con el PP. Si quieres ganar, si quieres que el PP no deje de ser un problema, tendrás que ser tú la solución. Le voy a dar más datos sobre lo que ha dicho Abascal para llegar a la conclusión de que el Partido Popular es la gran estafa en España. Abascal ha relatado que la formación que lidera Alberto Núñez Feijo se niega a perseguir la corrupción del PSOE dado que se niega a citar a Begoña Gómez en el Senado. Son la gran estafa de la política y un auténtico fraude al electorado. El PP y el PSOE, dice Abascal, van de la mano, aunque hagan el paripé en el Congreso. Lo hacen destruyendo el Estado de Derecho y para salvarse de la corrupción, ha agregado. Bueno, sobre el tema del Senado, ya saben que primero llegó Borja Semper, ese gran hombre, diciendo que no iban a citar a Begoña Gómez, se lo contábamos la semana pasada, lo escuchábamos en este programa, y al día siguiente, porque debe ser que no... Alguien dijo que a ver si se crean los del PP un canal de WhatsApp para que estén informados, y al día siguiente llegó Tellado diciendo que sí, que sí, que naturalmente, que claro que van a llamar en el Senado a Begoña Gómez, ha pasado menos de una semana y aquí no se sabe nada. Por centrar tu pregunta inicial, que era sobre Vox, vamos a ver, yo creo que Vox tiene su espacio, yo creo que viendo cómo está evolucionando en este momento el mundo, pero sobre todo centrándonos en Europa, con las elecciones de este fin de semana en Alemania, en los Lander históricos que tenía la CDU ha ganado por los pelos, y en otro Lander ya la extrema derecha, como llaman ellos, ya ha avanzado. No olvidemos cómo está Holanda, no olvidemos cómo está Francia y tal. Entonces, dicho todo esto, lo quiero recoger en el tema de Vox. Es decir, Vox arranca con un potencial brutal, con sus 54 escaños, me parece que llegó a conseguir en el Congreso 52, 54 escaños, y hoy en día pues está peleando 25, 27 y tal. Esto, señora Abascal, lleva ya 10 años. ¿Cuántas elecciones tiene que perder para seguir en el poder? Porque ahí le ha hecho un cambio y me parece estupendo, ha hecho un cambio de estructura, ha renovado el partido de arriba abajo, ha cortado todas las cabezas habidas y por haber, pero es que señora Abascal, es que lleva 10 años perdiendo elecciones. Más datos sobre la nueva legislatura, seguimos con las declaraciones en este caso de Abascal, cuestionando acerca de los posibles pactos a nivel autonómico entre los populares y Vox para sacar adelante presupuestos. El líder de la formación conservadora ha expetado que puede llamar al PSOE y llegar a acuerdos en las regiones, es decir, que el PP llame al PSOE. La gobernabilidad, dice, está garantizada porque el PP y el PSOE pueden hacer en los gobiernos regionales lo mismo que hacen en el gobierno de España y en Bruselas. ¿Ha zanjado a Abascal con tono irónico? No, no, es que... Yo creo que, joder, es que difícil es ser español y cabal en estos tiempos, la verdad. Volvemos a lo mismo, es decir, están los partidos sacudiéndose unos a otros. El PP medio le sacude al PSOE, el PSOE sacude a todos los demás que son todos fachas, Abascal le sacude al PP, el PP no quiere juntarse con Abascal porque mira, ya has visto cómo son. Es decir, bueno, lo que están demostrando en general, todos, 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 es que están en lo suyo. O sea, están en una miopía que no tiene nada que ver con lo que necesita ahora mismo la política española. Entonces, bueno, pues si ustedes se van a estar sacudiendo todo el rato y echándose la mugre unos a otros, pues bueno, pues tendrá mucho que ver con sus intereses, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando en España. Yo creo que Abascal, hay un espacio para Vox, no sé si hay un espacio para Vox, hay un espacio evidente para un partido conservador-liberal que afronte los gravísimos problemas que hay en España y en Europa. Claro que lo hay, pero ¿están dispuestos a ocuparlo? Parece que no. Pues venga, vamos a echar más leña al fuego porque a Sánchez, créanme, montó un circo y le crecen los enanos. El tema de Ábalos está muy, pero que muy candente. Los últimos días de la semana pasada nos dedicamos a él con fruición. Hoy una, les tenemos que contar que una acusación particular del caso Begoña Gómez solicita ya la imputación de José Luis Ábalos en el caso Coldo. Con nosotros está Luis María Pardo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por tenerme aquí, como siempre. Para mí es un placer. El agradecimiento es nuestro. Para nosotros es de enorme interés siempre su análisis sobre este tema y sobre cualquier otro. Hemos estado estos últimos días de la semana, señor Luis María Pardo, hablando, bueno, del caso Coldo y de la situación del exministro, pero abrimos fuerte esta semana. Cuéntenos, ¿se pide ya la imputación? Hombre, es que la imputación deriva del informe de la auditoría del Ministerio de Transportes donde en no menos de 20 ocasiones se utilizan los siguientes términos. Eso estaba avalado por el ministro, eso era orden del ministro, eso venía a nivel del ministro, esas decisiones eran del gabinete del ministro, eso partía del ministro, eso era del ministro. Entonces, es aplastador las menciones que hace el informe de la auditoría respecto de lo sucedido en las dos órdenes de las compras de las mascarillas. Por cierto, mascarillas de las cuales la propia auditoría desconoce el paradero de millones de ellas que suponen millones de euros del erario público, es decir, de ti, del ciudadano, de nosotros, que presuntamente habrían sido desaparecidas del ministerio. Los hechos son gravísimos, son gravísimos porque toda la cúpula del ministerio de transportes en aquella época de fomento se encuentra ahora mismo imputada en la Audiencia Nacional, como bien sabéis, y que en los próximos días se le va a tomar declaración, pero lo fundamental es que, tras ese informe de esa auditoría, lo que ya empieza a verse en tela niebla es los indicios racionales que existen de la supuesta comisión de varios eruditos penales del que fue ministro de Transportes Ábalos, que entendemos que tiene que venir a la causa no como testigo, sino como imputado, que a través del artículo 118 bis de la Ley de Injuiciamiento Criminal puede y yo le invito que debe venir de manera voluntaria para no tener que pedir el suplicatorio ni la exposición relacionada al Supremo y que aclare todo lo que sepa respecto de esas dos órdenes, de esos millones de euros y de esas mascarillas que no sabemos dónde se encuentran. Porque, don Luis María Pardo, por centrar a nuestros telespectadores, la semana pasada también hablábamos de esa auditoría que había pedido el señor Puente de Transportes. Esta imputación viene derivada, ¿verdad?, de esa auditoría. Hombre, es que las 80 tantos polios que tiene la auditoría son indicios a nuestros juicios suficientes para acreditar de que ha podido haber cometido supuestos delitos que están previstos en el Código Penal. Por eso, nosotros le decimos al juez que nosotros le instamos para que le cite a declarar como investigado porque es que la auditoría es clave en este sentido. Nosotros, además, hacemos una serie de menciones respecto de la primera orden y respecto de la segunda en nuestro escrito de cómo los diferentes funcionarios, cargos, autoridades que estaban dentro del Ministerio de Transportes de aquella época de Fomento, cómo echan balones fuera y derivan la responsabilidad hacia el nivel del ministro. Ellos mismos en la auditoría vienen a reconocer esas palabras de que el nivel del ministro avalado por el ministro lo sabía el ministro. Hombre, pues si ellos que estaban en el ministerio apuntan con el dedo e indican que todo esto estaba el ministro digamos avalándolo supuestamente, creo que tiene que venir a declarar con todas las garantías judiciales como investigado por los delitos por los cuales además se están investigando a una serie de personas en la Diencia Nacional. Permítame don Luis María Pardo otra noticia muy vinculada con el señor Ábalos podría verdad alguien pensar que tendría que ver con la prensa del corazón pero no, no, en todo caso con la prensa económica que pagamos todos, no la prensa económica sino los desajustes económicos de esta pandilla de golfos de golfas y de golfes parece ser que hasta el propio gobierno ya está admitiendo que una amiguita de Ábalos una tal Jessica que en fin estamos en un nivel es que claro no quiero dar detalles pero parece ser que el propio gobierno admite que la tal Jessica la amiguita del señor Ábalos cobraba un sueldo público durante un año y medio que naturalmente como usted ha dicho al inicio con el tema de las mascarillas pagamos todos en fin aquí no chulean por todos los lados esto es un chuleo 360 grados esto es una tomadura de pelo a la sociedad civil y a la ciudadanía en base a los amiguitos del caso Begoña o los amiguitos del caso Condo o las amiguitas pues aquí se traman una serie de situaciones en esos años dramáticos que vivimos donde todos sufrimos todos absolutamente y resulta que los poderes públicos aquellos que deberían haber guardado un celo exquisito sobre lo que estaba sucediendo en el 2020 en el 2021 y en el 2022 ahora tirando de la cuerda y gracias a la asociación perdón a la sociedad civil y a movimientos como Instituto de Europa vamos conociendo de que no se guardó ese celo de que no hubo una pulcritud y de que se prácticamente se prostituyó el derecho administrativo para determinados negocios dudosamente legales es verdaderamente dantesco y pavoroso como tengamos que estar ahora mismo los ciudadanos fiscalizando aquel gobierno que durante esos años pues prácticamente nos dejó en casa durante un cierto tiempo por no nombrar historias que ya sabemos que son de la censura es verdaderamente dramático los amiguitos entonces ¿qué va a pasar? la noticia de Objeti o la persona que se lo coge parece que viene de un tablo y de esto no, no, no viene de un diario muy serio que ha hecho una investigación muy seria y resulta que al parecer y presuntamente y supuestamente se colocó una amiguita dentro de no sé qué consejería o organización del ministerio bueno pues ¿y qué nos va para el futuro? o sea ¿qué nuevas vamos a tener al respecto? yo creo que ya ha llegado la hora de decir basta pero que es que además hay que decir basta porque esto que está pasando ahora está en el Partido Socialista pero es que si vamos para atrás aquí el Partido Popular tiene mucho que callar también entonces el problema es esa partidocracia que se ha formado no, quítate tú que me pongo yo hoy veía uno que decía no, voy a ser yo aquí la clave para que venga feijó pero si es que son más de lo mismo si es que es lo mismo es el propio sistema que está corrompido hasta la médula y lo que tenemos que hacer es limpiar y voy a decir con lejía es que yo creo que aquí más que lejía ya hace falta un producto especial para limpiar ¿qué le parece el salfuman? pues mira por lo menos por lo menos deberíamos utilizar algo así para limpiar las cañerías de un sistema que creo que ya está echando pues todo básicamente todo porque ya no se soporta y esto que comentas de Apalos y su amiguita o sea es que es que yo le dejo al ciudadano que juzgue juzgue a ustedes mismos señor Pardo antes de de despedirnos hablando de amiguitos y de amiguitas el viernes pasado dedicamos una parte importante de este programa que nos llenó de indignación a un amiguito del señor Puente que en el verano de 2020 en fin no quiero recordar la situación en la que estábamos todos aquel año el señor Puente hoy ministro de transportes que está llevando al caos a todos los pasajeros de trenes de cercanías y larga distancia en España entonces un individuo un amiguito le pagó unas vacaciones en Ibiza que una verdad se pregunta que yo creía que eran los señores de Bilbao que les ponían un piso y les pagaban las vacaciones a las maripilis pues el señor Puente al más puro estilo maripili pues decidió que un amiguito le pagara unas vacaciones en yate en Ibiza que hasta ahí pues bueno yo que tengo que decir nada que me parece indecente pero resulta que este amiguito que le pagó al hoy ministro de transportes unas vacaciones en agosto de 2020 en Ibiza en yate ha recibido tal cantidad de millones que lamento no tener en estos momentos en mi poder los dimos todos el pasado viernes empezó a recibir ayudas del ICO a diestro y siniestro mientras que la gran mayoría de los pequeños y medianos empresarios en España no recibieron ni un euro y se fueron a pique a consecuencia de la pandemia pero este amiguito recibió pasta a expuertas ¿qué sabe usted de este individuo? Desconozco lo desconozco pero en relación con lo anterior es más de lo mismo ¿no? Se favorecen a amistades en situaciones críticas que vivió la sociedad a la sombra además de los ciudadanos donde se ha presuntamente derrochado pues diría yo diría que incluso decenas de millones de euros si no centenares de millones de euros y que no pueden quedar impunes que esto no puede quedar impune que no se pueden aprovechar de la sociedad que ya está bien que ya está bien que además se jugase en una época dramática con el dinero público y que aquí no pase nada y que no pasa absolutamente nada y que mañana hay otra noticia y ya se olvida lo de ayer no 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 esto hay que llevarlo a los tribunales todo absolutamente y todo se tiene que juzgar pues eche usted un vistazo a este amiguito de puente que le pagó unas vacaciones en yate en ibiza y verá usted la cantidad de pasta que se llevó del heraldo público después de en fin esa generosidad del amigo de puente que digo yo si no tenía el hombre su propio dinero para pagarse las vacaciones pero en fin eche un vistazo eche un vistazo que le va a interesar nosotros desde luego terminamos el programa con una indignación y con un cabreo si me permite usted la expresión de padre y muy señor mío nos consta que nuestros telespectadores también estamos cansados don luis maría pardo muchísimas gracias como siempre por su gran aportación al programa siempre gracias a vosotros por defender la libertad de expresión un saludo que tengan muy buena noche en fin pues yo creo que gráficamente el asunto de ábalos es el siguiente esto es como cuando vamos en el coche y una urraca tiene la mala idea de defecar encima de nuestro parabrisas el tema está en que tienes dos alternativas una pones el limpia parabrisas con lo cual lo extiendes absolutamente toda la porquería por el limpia parabrisas o dos rezas para que llueva y a ver si con esa tormenta sin necesidad de limpia parabrisas se limpia bueno pues esto es lo que está esperando yo creo el gobierno de sánchez está esperando que caiga una tormenta que no tenga la necesidad de poner limpia parabrisas para que no se extienda toda la porquería y toda la suciedad que ábalos podría extender no olvidemos no olvidemos que ábalos ha sido secretario general y conoce absolutamente todo todo los datos de la amiguita que me ha hecho mucha gracia don luis maría pardo con el término la amiguita jéssica del señor ábalos es una información que nos llega a través de objetif si bueno es una señora que por lo visto estuvo contratada por al parecer por mediación del señor ministro en una empresa que es de ingeniería pero que es pública que se llama Ineco ella creo que es odontóloga o algo relacionado con estudiante de odontología y claro pues lo más normal del mundo es que una estudiante de odontología acabe en una empresa de ingeniería todo el mundo sabe que eso es cuando tú entras a practicar a estudiar medicinas para al final ser ingeniero aeronáutico porque si no nos explica para qué tenemos las universidades y si la gente se piensa que estudiar medicina para hacer medicina es que de verdad no viven en España entonces pero bueno a mí hay una cosa que es importante primero yo creo que Ábalos está muerto y esto que le está ocurriendo estas miguitas las está poniendo el propio PSOE y la máquina no lo va a triturar porque la máquina tritura todo a Sánchez se le perdona todo porque tiene el poder y lo estamos viendo pero hay un factor que estaba pensando yo estaba pensando yo y por qué las encuestas son tan difíciles aparte de porque la oposición sinceramente tendría que estudiar un poco más y esforzarse muchísimo más y dedicarse en serio a la política yo creo que también hay un dato que no hemos caído es que la mitad de las personas en España que tienen ingresos que ingresan la mitad de ellos dependen en alguna medida del Estado ya o completamente o parcialmente es decir estamos hablando por ejemplo todos los jubilados dependen de la buena voluntad del político de turno para que no le fastidien su pensión que además ahora mismo pues son muy difíciles de sostener a la vista está pero es que hay personas que por ejemplo tienen el ingreso mínimo vital cualquier tipo de subvención que no son sus ingresos digamos el 100% de sus ingresos pero que si mañana lo perdieran no podrían comer es decir es una dependencia parcial pero en el fondo es total creo que ahí hay bastante es decir cada vez es más difícil remover gobiernos progresistas porque cada vez más españoles dependen de este tipo de políticas y el PP lo sabe lo sabe por eso hay un bipartidismo que en el fondo nadie quiere salirse de ese juego porque todo el mundo quiere estar en ese tipo de control yo creo que esto un día tendrá que estallar y el día que estalle pues ya veremos lo que pasa un par de cositas más sobre escándalos miren el amigo de Sánchez que ayudó a financiar la cátedra de Begoña Gómez está vinculado oh que casualidad a la aerolínea Plus Ultra que rescató el gobierno el debate publica hoy el nexo de Sanza un empresario del sector de los seguros con la aerolínea Plus Ultra que fue rescatada por el ejecutivo con 53 millones de euros el juez Barajá ahora cita a Sanza a declarar tras haberlo solicitado de manera conjunta las acusaciones populares el objetivo es que explique en qué términos intermedió para inyectar fondos económicos en la entidad universitaria de la mujer de Sánchez añado este individuo este amigo de Sánchez además de este nexo nosotros les contábamos la semana pasada que se dedica a vender seguros en hoteles que alojan a inmigrantes ilegales que pagamos todos es que yo he leído esta mañana la noticia y al final resulta que la trama de este señor llega hasta Delcy hasta Delcy Rodríguez o sea estos son auténticas tramas pergeñadas en los aledaños del poder donde está todo de alguna manera conectado con Sánchez y los ha puesto a todos a trabajar es decir yo creo que aquí Felipe González tenía la bodeguilla de la Moncloa yo creo que Sánchez no sé si sigue ha desempolvado la bodeguilla y reúne allí a toda la trama tienes un after hours pero en toda regla claro bueno sí dado los antecedentes más que bodeguilla after hours sí porque le pega más le pega muy duro le pega más y es que te das cuenta que al final todo es una trama o sea toda la gente que está alrededor de Sánchez tanto familiares como amigos pero incluso amigos de la juventud etcétera están todos metidos con trama y al final todos terminan en Venezuela fíjense que las ayudas de Lico que es una vergüenza las ayudas de Lico tienen que ir a parar a quienes verdaderamente los necesitan esas ayudas de Lico fueron a parar les recuerdo les recuerdo al amiguito que pagó a Puente sus vacaciones en Ibiza es que yo esto lo tengo clavo en el alma bueno pues las ayudas de Lico también al amigo de Sánchez que apadrinó a Begoña equivalieron a todo su patrimonio en 2021 nada suma y sigue suma y sigue es que como decíamos el otro día esto no es tirar de la manta esto es tirar de la carpa porque debajo hay un circo escondido un circo con 27 pistas pero fíjate la cuestión que aparte de perseguir este tipo de conductas por supuesto es que muchos españoles que potan al PSOE en el fondo o en la superficie piensan que los otros son iguales cuando estas noticias llegan a ellos dicen sí claro y lo otro del otro es decir es que el problema está en que no hay alternativa no hay alternativa porque en el fondo pues lo que ha dicho nuestro compañero hace un momento el sistema está podrido entonces como el sistema está podrido la gente dice bueno pues ya que está podrido pues para qué voy a cambiar ahora y votar a ese señor de Fijo que no me hace ninguna gracia sepan todos ustedes que el juez peinado ordenó guardar bajo llave la copia de los dispositivos originales incautados a barra vez fíjense bajo llave copia de los dispositivos originales incautados a barra vez bueno la primera vez que se pierde de los juzgados los teléfonos las copias las tarjetas etcétera de documentos confidenciales se pierden muy habitualmente o sea borran los discos cuando no el archivo pues se ha inundado se ha quemado ha sido borrado por accidente estaba en un armario y se borró exactamente o está en un archivo y aparece al cabo de 20 años en un sótano que estaba ahí en un rincón o debajo de los papeles como los seres efectos paranormales se lo vamos a mandar a Iker Jiménez ¿no? sí lamentable la situación que estamos viviendo vamos a seguir informándoles sobre estas noticias hasta llegar al fondo de cada una de ellas mis queridos amigos ahora permítanme que les dé un consejo para todas aquellas personas que quieran quitarse de encima un par de kilitos y además en nada en 48 horas si te gustaría perder esos kilos de más si te gustaría utilizar pues esas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y ojo la más eficaz de hacerla en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano hacemos un alto en el camino regresamos enseguida ni se muevan porque tenemos noticias muy suculentas algunas pues les va a enfadar naturalmente pero no es triste la verdad ya saben lo que no tiene es remedio volvemos enseguida ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol entre los gravísimos problemas a los que se enfrenta el presidente del ejecutivo el trilero mayor del reino se encuentra la inmigración y el cupo catalán que ahora ya saben que le han cambiado el nombre y se llama financiación singular sobre la inmigración la verdad ni la semántica es una fuente de conflictos digan lo que digan la situación está absolutamente desbordada miren aparte de que les hemos dado todo lujo de detalles en los últimos días hoy en Madrid la policía ha enviado refuerzos a Barajas para mediar en un incidente con 75 magrebíes que esperaban en una sala de asilo le recuerdo que bueno en fin no recuerdo en estos momentos amigos quién era pero alguien había dicho que Barajas más que un aeropuerto parece un campo de refugiados Fernando Sancho cuéntanos que ha sucedido esta mañana qué ha sucedido esta mañana hola buenas noches María José y compañía bienvenido Fernando bienvenido Fernando bienvenido muchas gracias pues realmente lo que ha sucedido es que claro en Barajas se acumulan pues un montón de inmigrantes que están a la espera de que se bueno pues de que se analice su situación la de cada uno de ellos y que se tome una decisión sobre los planteamientos que hacen de pedir asilo ¿no? de pedir pues entonces si hay una resolución o algo o hay alguna comunicación en sentido de algo que no les gusta bueno pues al final eso es un polvorín ¿no? una olla a presión entonces claro primero el tema desde el punto de vista de que cada vez hay más la situación a veces es algo que incluso llama la atención visualmente ¿no? que es una una situación que no parece que estemos bueno es que no parece que Europa ya ¿no? pero independientemente de eso de que parezca o no parezca están los problemas de la violencia es decir que nosotros cuando algunos algunas personas se están denunciando bueno pues es que no sabemos nada de estas personas que llegan de manera irregular a España no tenemos ningún tipo de datos sobre ellos tampoco tenemos una edad más o menos precisa sino que vemos bueno que están en una situación física aparente buena además perfectamente musculados y que sin tener y encima vemos que ante cualquier contrariedad lo que lo que desarrollan es una conducta violenta pues es que ¿qué más quieres? es decir estamos hablando de personas que ya de por sí están demostrando por lo que sea ¿no? porque no les ha gustado la determinación o porque esperaban otra cosa una conducta violenta entonces una cosa es el que el hecho de que sea necesario el reforzamiento de una situación que depende del Ministerio del Interior y de la Policía pues tenga los efectivos que tiene que tener ante ese tipo de situaciones que se vive allí pero sí claro tiene que tener muchos más efectivos porque lo que a lo mejor no están contando es que todas estas personas que están decidiendo en algunos casos si van a entrar tienen que entrar en España quedarse en España repartirlas por el territorio nacional etcétera etcétera lo que es es que son unas personas que van a tener o que pueden tener una reacción violenta como se está demostrando en Barajas en cualquier momento esto es esto es lo que hay y esto es reafirma que todas las alertas pues se estén encendiendo ante situaciones no solamente en España en toda Europa ante una situación que así que es verdaderamente ya yo creo insostenible ¿no? absolutamente sostenible Muchísimas gracias Fernando Sancho por situarnos esta noticia con la que abrimos nuevamente un bloque de de sucesos y de noticias vinculadas a la inmigración en España un saludo gracias un saludo igualmente adiós buenas noches Fernando fue ayer por la tarde cuando la policía envió cuantiosos efectivos al aeropuerto de de Barajas en fin es una tras otra bueno Barajas que insisto ya no parece un aeropuerto vamos a ver a mí lo que lo que me llama muchísimo la atención de la noticia es 75 que creo que han sido algo más creo que han llegado casi a la centena de magrebis yo tengo la sensación que esto es un flaco favor al rey de Marruecos es decir que España acoja por el tema de acogimiento político y tal y cual si vamos a la ley es porque es persecución por raza por religión por motivos políticos entonces que se presente 75 o 100 magrebis en el aeropuerto de Barajas pidiendo asilo político creo que lo hace un flaco favor al rey de Marruecos salvo que le dé igual porque lo que hace es nos los manda de las cárceles y nos los hace el billete es una patera con alas que aquí nos pone 100 y que le da exactamente igual que a nivel internacional el análisis de acoger un país europeo un país democrático a 75 o 100 magrebis le da exactamente igual o sea España no los puede acoger no los puede acoger porque desde nuestro rey que visita Marruecos nuestro presidente del gobierno que visita Marruecos las ayudas de España que está dando a Marruecos incluso el mundial de fútbol que lo estamos compartiendo con Marruecos y Portugal no tiene ningún sentido ningún sentido el acogimiento político de estos 75 o 100 magrebis pero además está Marruecos en guerra no no pues por eso estoy diciendo no pero hay hambre Europa la Unión Europea tiene acuerdos económicos no tiene sanciones con Marruecos y la primera sanción sería la sanción política como ha hecho con Venezuela como ha hecho con otras dictaduras por lo tanto el que se nos presente 75 o 100 personas en barajas y nos digan que se acogen al tema este o sea es que a mí me parece es un insulto pero es que al rey de Marruecos le da igual le da exactamente igual ¿por dónde tiene acogido el rey de Marruecos a el señor Sánchez? Tik Tok Tik Tok Tik Tok si fuera solo Sánchez porque es que la política de Marruecos es no creer entonces vamos a ver vemos lo que pasa en Venezuela allí porque la gente se ha levantado y demás pero Marruecos es una dictadura es una dictadura donde los derechos humanos si no se han hecho más declaraciones de condena en la Unión Europea que ha habido varias proposiciones es precisamente porque Marruecos compra con su dinero a diputados eurodiputados y ha creado un lobby de eurodiputados que se dedican a sabotear ese tipo de iniciativas eso se sabe eso no es que yo me lo invente eso está ahí entonces bueno pues es una diferencia que existe entre el señor Hassan o como se llame en vez de igual es que a mí más me importa muy poco su nombre el rey de Marruecos el supuesto rey de Marruecos con respecto a Maduro es una diferencia abismal ¿por qué? por lo que estoy diciendo ahora otra cuestión es decir el problema de la denominación masiva que se vuelve irregular que entra primero con un visado de vacaciones luego se queda se vuelve irregular luego la ilegal en fin esta avalancha que luego hay que gestionar y luego hay que ordenar hay que expulsarlos hay que no sé qué hay que meterse en un CIE o sea si en España misma los ciudadanos tenemos que tener lista de espera para hacer cualquier gestión con la administración que hay que decirlo y se acaba pronto diciendo pero puñetas vienen aquí 100.000 hay 500.000 personas en situación irregular ¿cómo piensan que la administración lo va a gestionar? pero ¿cómo lo va a gestionar la administración? ¿con qué recursos? ¿con qué disposición? si simplemente trasladaron a un expulsado uno de esos que detienen en la calle y tenía orden de expulsión y es un asesino y tiene condena entonces hay una orden de expulsión pues solamente para llevar a ese señor a la expulsión primero tienes que ponerle en un furgón policial ponerle una escolta policial porque tela marinera es un asesino ¿vale? tienes que dotarlo de medios de dinero llevarlo primero a un centro donde tendrán que darle jabón sus toallitas y no sé qué hasta la espera de que lo recojan en un avión y se lo lleven si es que hay acuerdo entonces eso con una persona ¿cómo vamos a gestionar este desmadre? si a nosotros mismos nos cuesta Dios y ayuda que nos haga un papel la administración entonces es que esa es la gravedad del problema esto no parece que se sostiene Juan Solaet se reflexionaba sobre el rey de Marruecos Mohamed VI en fin que está provocando en España una guerra híbrida Marruecos deja de rescatar pateras en aguas del Sáhara y obliga a España a enviar helicópteros militares marruecos hace señoras y señores oídos sordos a todas las peticiones de socorro de pateras a la deriva o cualquier otra emergencia con rumbo a Canarias que son avistadas cerca de la costa marroquí especialmente si se trata de aguas próximas al Sáhara así lo denuncian fuentes de salvamento marítimo y personal militar destinado a estas misiones de rescate que advierten que Marruecos responde por sistema que no tienen medios en la zona cuando en los radares están viendo a buques marroquíes de rescate en los puertos próximos a la emergencia esta semana ocurrió frente al puerto de Dagla y el silencio marroquí obligó a desplegar un helicóptero militar explican estas fuentes que las aguas donde están ocurriendo estos sucesos están encuadradas dentro de la zona SAR responsabilidad de España que gestiona cualquier emergencia desde Canarias se extiende cientos de kilómetros al sur del archipiélago sin embargo eso no implica que España sea la única con responsabilidad en la zona ya que es compartida con Marruecos pero por donde se pasa Marruecos sus obligaciones pues no lo diremos porque resulta obvio de verdad hombre es que no son soberanos ahora del Sahara también no se les ha dado quieren los cargos pero no quieren las cargas no quieren claro esto es como los nacionalistas los secesionistas yo quiero gestionar la seguridad social pero no quiero hacerme cargo de su deuda eso lo pagas tú claro es que claro tenemos políticos capaces de internacionalmente de jugar a la política internacional como para que no se nos suban a la barba pues no lo tenemos ¿por qué? porque aquí huele muy mal empieza a oler muy mal llevamos la política exterior española lleva decenas decenas de años sin tener una orientación clara en el asunto de Marruecos es decir la plataforma económica donde se está dando todo esto Marruecos la exige cuando ve que hay ahí recursos como el petróleo y tal y dice que es suya y la reclama incluso amplía los límites de las costas de su plataforma económica y España guarda silencio el problema es que tenemos es que el gobierno español es un claro asistente por decirlo educadamente es un asistente del sátrapa marroquí o sea es que es imposible o sea decíamos en tu programa la semana pasada que mientras en del 2018 al 2023 España le ha dado 500 millones de ayuda a Marruecos que no sabemos para qué porque luego no tiene país que está gastando miles de millones en reforzarse su armamento 30 mil millones y sus satélites espías vamos a recordar que se gastaron una pasta y 500 millones en un estadio de fútbol hombre por el amor de Dios pero no tienen para vigilar el litoral del Sáhara que todo el día dando la murga años y años que el Sáhara es marroquí es de Marruecos llega un loco de la vida como nuestro presidente y dice ah sí que es vuestro pues hala venga porque yo lo digo y no tienen ningún tipo de control de su litoral pues es muy sencillo como llegar al Sáhara yo si fuera un presidente español llegaría al Sáhara y declararía una zona de seguridad en todo el Sáhara si no te vas a hacer cargo me tengo que hacer cargo yo pero no van a llegar al mar al mar no van a llegar España tiene un problema de protagonismo y lo ha dicho muy bien queremos los cargos pero no las cargas y los cargos queremos nosotros somos ante la Unión Europea los que negociamos o los portavoces de todo Iberoamérica porque lo hemos reclamado nosotros y tal y claro si tenemos Venezuela que Europa nos mira a nosotros y nosotros callados mientras España no diga nada y frente a Marruecos exactamente igual o sea porque Europa Bruselas está pendiente de lo que diga España porque somos vecinos no no Europa está pendiente de lo que le paguen bueno pero que le paguen hay una cosa en la Unión Europea que es el Marroqueite que es de una complejidad es de no querer pero me refiero a la postura de España es decir no pidas responsabilidades cuando luego no eres capaz de cumplirlas claro si tú guardas silencio con Marruecos si tú guardas silencio con Iberoamérica pues Bruselas ¿qué va a hacer? si acabamos de perder en los bancos de pesca con Marruecos y es que eso no se publica pero es lo mismo que dicen algunos con la OTAN es que la OTAN no nos defiende Ceuta y Melilla Canarias están fuera vamos a ver ¿dónde está nuestro gobierno a la hora de reclamar ese tipo de cuestiones internacionales dentro de los organismos ¿alguien lo ha exigido de nuestros políticos? se negoció mal se negoció mal pero es que una vez que negocian mal no significa que tengas que morirte habiendo negociado mal podrás replantear la situación cuando haya ocasión para hacer lo que ha habido varias bueno también lo hemos tenido con Gilgantar y no hemos sido capaces y le hemos regalado el espacio pero es decir que nosotros luego echamos la culpa siempre al exterior a unas fuerzas demoníacas que nos juzgan a los pueblos españoles que éramos un imperio y todas las fuerzas se han puesto en contra para que lo dejáramos de ser pero es que resulta que nosotros somos nuestro peor enemigo sí un tema que no quisiera que se pasara el tema de la inmigración lo digo porque académicamente a mí me afecta y me han llamado muchísimas veces el Ministerio de Educación tarda dos años dos años en reconocer los títulos de los ingenieros de los médicos de los especialistas que no vienen de Iberoamérica es terrible es decir tenemos cientos de especialistas de mano de obra cualificada de nuestros hermanos de Iberoamérica que tienen que estar trabajando en los servicios generales cuando ellos están preparados con unos niveles superiores pero el Ministerio tiene un colapso brutal porque dicen que tienen que certificar los títulos el problema aparte de la corrupción y de los sinvergüenzas que hay en los partidos los partidos que son bastante sinvergüenzas es que tenemos un Estado que no funciona es que no funciona funciona por inercia tenemos médicos tenemos policías porque bueno hay una inercia pero no funciona la administración seguimos con la situación caótica desbordada gravísima a cuenta de la inmigración ilegal en España les hemos contado recuerdan la situación que vive Ceuta como están pidiendo socorro auxilio al gobierno central que hace caso omiso miren se me ha ocurrido compartir con ustedes un post de TikTok donde de pronto he visto como varios jóvenes marroquíes están arrasando en esta red social con consejos sobre cómo entrar en Ceuta la distancia más cercana entre Marrocos y España es de 8 kilómetros Ceuta ocupada que Dios facilite el camino a cualquier persona que sueña con emigrar oh señor no olviden seguir para recibir todas las novedades en fin se trata amigos de la última moda entre los jóvenes marroquíes en TikTok cada vez son más las cuentas en esta red social que comparten reels y mensajes como el que acabo de leerles a ustedes con el objetivo en unos casos de ensalzar a quienes logran llegar a Ceuta a Nado y en otros de dar consejos sobre cómo prepararse para la travesía en el mar algunos se han hecho virales y acumulan hasta 2 millones de visualizaciones pero vamos a ver que nos extraña lo de TikTok es una anécdota desgraciadamente pero me parece altamente altamente significativo o sea gente que tiene redes sociales gente que llega a nuestras tierras con un móvil perfectamente vestidos chateando y luego esperando que les demos de comer y lo hacemos pero eso sí los alimentos se los quitamos a nuestros ancianos que vergüenza que indignidad y qué miserables somos claro pero es que ancianos ya todo el mundo es que vienen ya informados desde las propias ONGs ellos saben desde que salen desde que suben a la patera ellos saben lo que tienen que hacer automáticamente hombre porque la ONG pone el cazo que no se le olvida nadie y dónde lo que tienen que hacer y dónde tienen que reclamar lo que tienen que declarar y lo que no tienen que declarar pero es que ya vienen a diestrados vamos a ver las ONGs eso que se llaman ONGs que están operando ahí en realidad están funcionando como un servicio de taxi es una trata que nos cuesta un dineral es una trata que nos cuesta un dineral es decir es un sistema es un negocio es un negocio porque evidentemente de Marruecos como bien habéis dicho no están en guerra no en fin no sé hay dinero hay dinero Mohammed VI se gasta pasta raudales claro igual aquí se ve un poco mejor pero es decir no huyen de allí lo que pasa es que esto es una aparente democracia claro es una aparente democracia en fin y ya está el rey este es un sátrapa en fin pero no es lo mismo que Ucrania ni de lejos ni de lejos no tienen nada que ver no están refugiándose y las ONGs están comportándose como si fueran refugiados igual y no es verdad con un chantaje moral o emocional al público y a los políticos no pobrecitos bueno esto es para los tontos lavas que cale el mensaje ojo y luego está la injusticia brutal del que quiere llegar aquí de verdad de forma legal porque tiene un título y viene nada más encima viene formado exacto que no nos cuesta a nosotros que ya lo han pagado otros pues esto lo tienen fatal eso lo tienen fatal y esos tienen que no pueden esperar que su título sea homologado porque la administración es incapaz de hacerlo pero la administración a la hora de soltar dinero y millones y millones en trabajadores sociales en subvenciones a tal en darle dinero a ONGs en llevárselo crudo para Jessica para todo este y para el amiguito que le paga las vacaciones a Puente en Ibiza en un yate ahí si la administración o sea que quieres un crédito del ICO oye imagínate lo que tú si vas a pedir uno lo que te puedes tardar pero este al instante la presidenta de la comunidad ha comenzado el curso político y viene fuerte Ayuso apuesta por inmigrantes hispanos y los que huyen del comunismo frente a los mantenidos sinceramente no puedo estar más de acuerdo Isabel Díaz Ayuso tiene muy claro quién es el culpable directo de las crisis migratorias que sufre España frente a la inacción del gobierno de Pedro Sánchez la presidenta de la comunidad de Madrid ha asegurado que la clave para abordar el fenómeno migratorio es la integración y ha apostado por los hispanos porque no son inmigrantes y en España están en su casa y por personas que huyen del comunismo pero no para los que eligen vivir mantenidos además Ayuso rechaza las deportaciones masivas de inmigrantes porque además de ser de dudosa legalidad no van al origen de un problema que va a multiplicarse por la sequía las guerras y la demografía africana bueno pues hasta un punto estaba encantada pero otra que no a las deportaciones las deportaciones masivas no es que sea una solución o no sea una solución es que es necesario no pero es que he intentado explicar los recursos que requeriría una deportación masiva estoy intentando explicar si es verdad es decir oye que es inviable que es inviable igual se puede hacer pero hay que gastar muchos recursos igual te tienes que coger a los de open art y a todos decir oye a partir de ahora no vais a llevar ni un euro se acabó el negocio a partir de ahora estos trabajadores sociales y estas cosas tal tampoco estas subvenciones de aquí todo el mundo es voluntario a trabajar por amor a la humanidad pero pasta cero cero y entonces todo ese dinero y un plan hecho y un plan de verdad un plan que además tienes que estar sobre el terreno tienes que estar presionando a los gobiernos locales convenciéndoles de que luego los recojan te permitan desembarcarlos allí y desde luego que mantengan un control de sus fronteras España o cualquier otro país aceptaría campos de concentración aceptaría los campos de fútbol con 100.000 personas dentro en esos campos de fútbol o 50.000 dale tiempo digo no lo aceptaríamos no lo aceptaríamos seamos sinceros yo estoy contigo dale tiempo dale tiempo cosa deportación masiva es imposible además yo creo que sería injusta porque tenemos cientos de miles de emigrantes ilegales pero no porque ellos quieren porque están trabajando en el campo están trabajando en los servicios la administración no los regulariza claro son buenos profesionales y ellos están dispuestos están dispuestos por favor regularíceme porque ven que pasan los años no cotizan pero sabes una cosa sabes una cosa igual que las deportaciones masivas así planteadas a lo bestia pero vamos a ver masivas estamos vamos a ver masivas estamos hablando a todas las personas que están subvencionadas que están comiendo del dinero de ustedes porque un mena cobra 600 euros y un anciano puede cobrar el sobi que son 500 delincuentes estoy harta de ver a delincuentes inmigrantes ilegales no es delito de odio es contar la verdad le gusta a quien le guste personas que están mantenidas que no pegan un palo al agua pero fuera del país ya pero hay una cosa muy grave es decir yo no voy a hablar de deportaciones masivas es un tema que habría que abordar y lo está abordando por ejemplo Meloni y está haciendo una política muy complicada sobre el terreno de los países allí y tal en todos los lados en todos los frentes una política dificilísima y lo está haciendo o sea que algo se puede hacer la cuestión es que es intolerable intolerable que los políticos que los políticos responsables quieran tapar ahora la ineficacia de la administración la injusticia que se comete con muchos inmigrantes que no son delincuentes ni chorizos ni quieren vivir de nuestro dinero diciendo no hemos hecho nuestro trabajo porque somos unos inútiles la administración es una vaga es una incompetente es un paquidermo y ahora vamos a hacer una regulación masiva de 500.000 por el artículo 33 sin averiguar ni siquiera a quien está regularizando hombre lo que pasa es a ver lo que hay que empezar básico básico de primero de inmigración es cerrar la frontera se acabó ya no entra nadie más y tengo lo que tengo pero si tienes a un presidente del gobierno yendo a África a decir venga que necesitamos más a un país de 4 millones y medio de habitantes se dice que le va a traer 250.000 y que pasa con ese país lo va a dejar sin habitantes son auténticas locuras es decir es que mejor cerrar la boca entonces lo que está haciendo Alemania es yo cierro la frontera ya sé lo que tengo y voy a ordenar lo que tengo entonces sé que esos trabajadores que están trabajando y que merecen la pena a eso los tengo que regularizar y luego a los que están de eso nada no a los que están trabajando y a los que están de paguita eso ya veremos Alemania Alemania primero tiene mucha cara porque ella cierra sus fronteras tiene muy poca frontera marítima y ahora está alargando incluso contrabandeando inmigrantes a Polonia es decir no, no, perdona ahora tú no cierras tu frontera ahora te vas a comer el marrón como todos los demás pero así mismo seguiremos hablando de inmigración naturalmente sepan eso si lo hemos comentado al inicio del programa que clavijó el presidente de la comunidad Canaria dice que podría llevar el gobierno a los tribunales después de que Sánchez se la haya metido doblada ahora dice que podría llevarla a los tribunales en fin se abre ahí un debate jurídico del que les vamos a informar pero cambiamos de asunto el año pasado ¿recuerdan? les hablábamos de lo que hubiéramos podido denominar en otros tiempos querido Javier Benegas una serpiente de verano que ha llegado hasta nuestros días les hablo del caso Rodolfo Sancho estos días tenía lugar la sentencia cadena perpetua Juan Ospina el abogado que llevó a Daniel Sancho a la cadena perpetua asegura que se sabe toda la verdad pero que hay episodios que no podrá contar Juan Gonzalo Ospina muy buenas noches muy buenas noches muchas gracias por la invitación gracias por estar con nosotros en primer lugar preguntarle cómo se siente la familia de Edwin Arrieta con esta con esta sentencia recordar a todos nuestros telespectadores que Juan Gonzalo Ospina es el abogado de la de la acusación la familia Arrieta se muestra satisfecha conforme con esta sentencia a cadena perpetua ellos confiaban en la justicia tailandesa y sobre todo buscaban encontrar así un episodio en donde poder tener el duelo oportuno conforme al daño que han sufrido y confiaban dígase entre comillas no tener vergüenza por una sentencia que en caso de haber sido otra eso hubiera supuesto revivir y sobre todo tener un sentimiento de impunidad para el asesinato recordamos además que la familia de Edwin Arrieta que es profundamente católica en ningún momento quisieron que la sentencia fuera pena de muerte pero sin embargo esta cadena perpetua les puede de alguna manera no voy a decir mitigar el dolor pero ayudar no en ese en ese duelo otra cosa otra cosa señor Gonzalo Ospina es la indemnización económica que podría recibir esta familia que también hemos de recordar corríjame por favor si me equivoco que vivía fundamentalmente del dinero que les enviaba este cirujano Edwin Arrieta son personas con una situación económica depauperada si así es usted está diciendo todo correctamente hemos solicitado una indemnización una responsabilidad civil sin embargo en este momento Daniel Sánchez es una persona que no tiene bienes que no tiene patrimonio por lo tanto lo hemos solicitado como una cuestión formal por si en un futuro viene a mejor fortuna estamos valorando si finalmente tenemos que recurrir esta indemnización pero todavía no tenemos la sentencia por lo tanto es una valoración que no hemos concluido Este veredicto ha llegado después de de mucho tiempo que valoraciones han realizado ustedes de esta sentencia es lo que esperaban Bueno nosotros nunca habíamos hecho una quinela sobre el resultado del fallo nosotros considerábamos que de la prueba práctica se podía enervar la presunción de inocencia es decir entendíamos que se planificó se planeó este crimen y que la pena que tenía que imponerse la cadena perpetua sin embargo hace unos días antes de conocer la sentencia el abogado de la defensa vino a manifestar diferentes platos de televisión que la pena que le iban a imponer al hoy condenado iban a ser ocho años de prisión por un homicidio imprudente algo que generó en nosotros muchas dudas y preocupaciones Bueno la verdad es que con el mayor de los respetos el ridículo que ha hecho el abogado es de es de padre y muy señor mío hemos seguido muy de cerca a lo largo de este año este caso tanto en el mundo al rojo como en la huella del crimen el caso Rodolfo Sancho y la verdad es que hemos constatado en más de una ocasión que nunca habíamos conocido a una víctima más más vapuleada que Edwin Arrieta porque todas las noticias estaban centradas en Rodolfo Sancho una ha tenido incluso la impresión de que la opinión pública estaba venga a ver si se salva a ver si vuelve ay pobrecito tan rubio tan alto tan guapo con esos abdominales mire usted creo que en mi humilde opinión ha sido una víctima vapuleada imagino que la indignación de la de la familia ha sido máxima pues sí es la primera vez y agradezco mucho al programa las palabras que están teniendo con nosotros porque así lo hemos sentido en algunos medios de comunicación da la impresión que lo que buscaban era pues la condena casi de la víctima así que efectivamente usted está poniendo voz al sentir de la familia Arrieta que en algunos medios de comunicación ha encontrado que lo que buscaban era embatizar con el asesino en lugar de con la víctima he dicho en varias ocasiones Rodolfo le ruego por favor que me disculpen es Daniel Rodolfo es el joven padre de de Daniel Sancho que anda que la que la ha caído encima es poca tremenda discúlpenme pero lo han entendido perfectamente se trata de Daniel Sancho este cocinero también un hombre al parecer popular en las redes sociales alto y guapo que situó a una víctima absolutamente vapuleada después del crimen podría ser ¿no? imagino que van a apelar la sentencia puede ser la responsabilidad civil bueno la defensa de Daniel Sancho creo que si van a recurrir esta sentencia nosotros confiamos en que la misma está dictada conforme a la legalidad vigente por lo tanto entendemos que ese recurso será difícil que sea corregido en fin este veredicto pone fin a muchos meses de especulaciones nadie podrá devolver la vida a Edwin a Rieta pero si la familia ha encontrado un poco de sosiego en este veredicto la verdad es que solamente nos podemos sumar a su consuelo y a a su dolor por nuestra parte Juan Gonzalo Ospina enhorabuena ha sido un trabajo muy brillante de hacer mucho y de hablar poco no como la defensa gracias ha sido un enorme abrazo enorme gracias buenas noches un caso brutal que nos ha durado un año insisto que en agosto cuando no tenemos noticias que no será este año desde luego que nos han sobrado por todos los sitios siempre los comunicadores los contadores de historia recurrimos a lo que llamamos una serpiente de verano que es algo que nos ayude a tirar en los meses verdad de la canícula pero vaya con la serpiente de verano bueno es una situación sobre todo me llama la atención una de las cuestiones es decir que la víctima no ha sido noticia nunca nunca jamás es el momento en el que se produjo se supo lo que había sucedido y a partir de ahí el nombre de la víctima desaparece y entonces todo gira alrededor de un personaje que es este chico popular y bueno y una serie de sube y baja de una especie de como de intento de no sé cómo decirlo de jugar con las emociones ¿no? y convertir la información en una cuestión puramente emocional yo me alegro que haya terminado y espero que se haya hecho justicia simplemente yo también lo que he echado mucho en falta ha sido los colectivos LGTBI es decir esto era una pareja homosexual que tenía sus relaciones parece ser que en el tiempo y yo por ningún lado he visto ni a la ministra ni a nadie defender a la víctima sino en efecto lo que se ha convertido en un circo mediático porque no olvidemos que los abogados son mediáticos tanto de una como de otra parte y al final todo el mundo ha abandonado a la víctima y esa víctima bueno pues tenía él reconocido además que era homosexual y los círculos LGTBI en ningún momento y entendemos que Daniel Sancho también sí hombre era la pareja pero si os dais cuenta han guardado todo un silencio todo el colectivo ha guardado un silencio cuando lo que tenían era que haber dicho bueno en fin esto aquí ha sido un tema de pareja esto tendrá no 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 aquí todo el mundo se ha callado y aquí lo que esto se ha convertido ha sido en un homicidio porque eso sí él lo reconoce que bueno que ha sido un homicidio mediático y con eso nos han llenado toda la serpiente mira hay unos audios es una noticia de hoy los audios de Rodolfo Sancho ofreciendo dinero a un supuesto ex amante de Edwin Arrieta el caso pues de Daniel Sancho pues ya ven que sigue esta información se desveló en el programa Fiesta de Telecinco parece ser que existen audios en los que se escucha al mismo Rodolfo Sancho Sancho padre del acusado al que yo he confundido anteriormente ofrecer dinero a Nilsson Domínguez un hombre que afirma haber mantenido una relación con Edwin Arrieta para que testifique a favor de su hijo en el juicio por asesinato los audios revelados por la periodista Laura Rodríguez muestran a un Rodolfo Sancho preocupado por la situación y con la esperanza de que este regalito económico pueda ayudar a la defensa de su hijo en ello se puede escuchar Nilsson ¿cómo estás? Bueno oye nada quería decirte que si todo este proceso que estoy teniendo que vivir no me arruina que voy camino de ello espero poder hacerte algún tipo de regalito económico cuando vengas a Tailandia a eso ¿vale? y te digo espero porque de verdad está siendo la ruina esto imagínate tener que viajar a Tailandia abogados en España abogados aquí es demencial pero haré todo mi esfuerzo porque de verdad creo que te lo mereces y sabes que yo creo que eres un magnífico ser humano la aparición de Nilsson Domínguez en esta trama añade una nueva capa de complejidad al caso este ciudadano venezolano ya había aparecido en medios de comunicación descubriendo una supuesta relación tormentosa con Edwin Arrieta y ha sido Juan Luis Galeacho con el que tiene acceso a información muy privilegiada de este caso quien ha afirmado que Nilsson habría recibido pagos por adelantado para testificar a favor de Daniel Sancho sin embargo la versión de Alejandro entre ambas aguas otro colaborador del programa difiere ligeramente según él Nilsson fue quien se ofreció a la familia Sancho para testificar alegando haber sido también víctima de Edwin Arrieta en cualquier caso fíjense dinero va dinero viene esto se convertirá en un telefilm y la familia de Daniel Sancho es que no quiero ponerme en su pellejo no tengamos ninguna duda que ese venezolano estará en la serie por televisión haciendo sus su gala sin ninguna duda ahora bien como padre vas a hacer lo último por supuesto lo que sea necesario incluso hasta intercambiarte con tu hijo cuando el hijo en las últimas palabras que le dice papá ayúdame el padre es decir yo no puedo justificar lo que ha sucedido entre la pareja pero el padre es injustificable pero yo que el padre es que lo justificó todo primero que la fuente que viene del venezolano habría que demostrarlo es decir porque todos sabemos lo que es un golfo y un sinvergüenza que es capaz de liarte y hacerte de todo que pruebas le presentó al padre en este país sabemos mucho de esto de golfos y de sinvergüenzas claro que pruebas le presentó al padre que él tenía antecedentes anteriormente con Edwin a Rieta etcétera y tal entonces yo a Rodolfo Sánchez el hecho que le hayan grabado que le hayan dicho y que tampoco ha dicho la palabra mágica tampoco ha dicho la palabra mágica que era lo que todo el mundo pensaba igual nos tenemos que sorprender porque un padre haga todo lo que está en su mano porque su hijo no cabe en Tailandia en ese momento en Tailandia en ese momento con posibilidades de condena de muerte claro es decir que no estamos hablando simplemente que el padre espíe sus culpas sino que lo iban podían ejecutar pues espera a muerte entonces es un padre entonces que gran noticia es que el padre haya intentado lo imposible lo imposible entonces bueno aquí sin embargo tenemos a un presidente del gobierno que está metiendo a toda la familia en todos los marrones y todos los negocios que se le ocurren oye y la prensa ahí no tiene esta grabación es un bulo entiendes es decir fango es que a veces claro con las cosas serias somos muy divertidos y con lo divertido somos muy serios pues ya que estamos con lo divertido permítanme el chascarrillo que digo yo que Daniel Sancho tonto de capirote en lugar de asesinar en Tailandia como no lo hizo en España que ya estaría sentado en un plato de televisión el juez le habría colocado y lo hubiera metido en la cama cambiado de género y haberle asesinado y luego ya bueno pero a ver a ver a ver que está la sentencia pelada ya ya y la posición oficial de este chico es que se cayó o sea que fue un accidente y se dio con el lavabo en la cabeza y se dio con el lavabo me da igual o con la pastilla y después llevaba una motosierra que se puso en marcha bueno la postura yo como abogado yo como abogado entiendo que la postura que defiende su defensa es que fue un accidente que le entró miedo y pánico y entonces bueno pues utilizó esos utensilios para hacer desaparecer cosa que él reconoce en el momento en que es detenido él lo reconoce y colabora con la policía o sea él lo cuenta todo y le lleva donde está el cadáver como lo dice pero bueno y qué entonces digo porque tengamos mucho cuidado porque es presunto está pelada bueno pues seguiremos informando permítanme que les dé un buen consejo especialmente para aquellos que sufren una patología muy 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 inhabilitante es la artrosis de manos existen como ustedes conocen diferentes tratamientos ¿verdad? los analgésicos los antiinflamatorios los chondroprotectores la terapia física el calor con baños de parafina la fisioterapia si ustedes padecen esta patología ya lo saben pero verán ahora surge otro muy eficaz y sobre todo infinitamente más cómodos les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech en sesiones de 20 minutos en su propia casa dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es muy fácil miren ustedes se ponen los guantes aprietan el botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras tranquilamente descansa bueno también puede realizar alguna actividad siempre y cuando sea ligera se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llame al 900 730 122 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis de los que te hablan pero lo importante es el tratamiento regresamos enseguida Venezuela en el corazón de Distrito Televisión todas las noticias que usted quiere conocer y nosotros les queremos contar Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen Venezuela sigue sufriendo y María Corina Machado como saben la líder la lideresa de la oposición en Venezuela ha dicho algo que nos hace reflexionar miren el silencio se convierte en complicidad ¿a qué les suena? de tensiones movilizaciones e incluso apagones de luz que afectan a todo el país recuerdan se lo contamos en este programa la semana pasada la situación en Venezuela es cada vez amigos más complicada la política está patas arriba ante la sospecha de tongo electoral debido a una victoria de Nicolás Maduro que se considera bueno algo más que sospechosa al otro lado de la balanza una oposición liderada por María Corina Machado es la persona que ha conseguido el gran hito de unir a la oposición política a Venezuela y dar esperanza del cambio a miles a millones de venezolanos desde un lugar que no se ha podido desvelar debido a su seguridad María Corina ha dado una entrevista para un programa de televisión concretamente espejo público y ante la atenta vigilancia de Maduro que la quiere entre rejas ha hablado de la situación del país y cómo está viviendo la reclusión a causa de esta persecución de Maduro todavía no sé si he procesado este último mes en mi vida porque estoy acostumbrada a estar rodeada de miles de personas y ahora he pasado a estar sola absolutamente sola estoy trabajando mucho pero también es una dinámica nueva explica y asegura que en estos tiempos lo que siente es orgullo y satisfacción por lo que hicimos y dolor por lo que estamos enfrentando la represión del régimen esta represión de Maduro se traduce en cifras cifras que María Corina califica como aterradoras son tan frías a veces que se tapan con la realidad humana detrás de cada una de ellas concretamente señala que ya son 150 niños secuestrados presos y separados de sus padres hay una niña cuenta María Corina que era música de la orquesta sinfónica que se la llevaron de la calle porque estaba protestando relata la líder que también señala las historias detrás de mujeres de hombres y de niños han sido obligados a grabar vídeos alabando a Maduro es una cosa monstruosa es tremendo bueno yo creo que la reclamación y los gritos que está que está expresando María Corina Machado dentro del contexto está hablando de cómo Zapatero lleva un silencio sepulcral ahí estamos cómo el presidente Sánchez lleva un silencio sepulcral cómo no entra ni siquiera el canciller de exteriores Alvarez a hacer una declaración concreta y exhaustiva rechazando la victoria de Maduro y confirmando y apoyando a María Corina Machado o sea es que son unos gritos terribles y otro tema que estamos viendo no sé si luego hablarás o no de ellos es el tema de los asesinatos que están habiendo en la calle que son terribles por favor relátalo tienes información claro es decir este fin de semana hace escasamente unos días han sido entre 7 y 10 muertos conocidos oficiales de manifestantes pero ojo no es no es el ejército venezolano en sí recordemos porque en tu programa lo hemos hablado que está Hezbollah que están los cubanos que están los rusos de Wagner que además no se cortan llevan incluso hasta las insignias de Wagner que cobran 10.000 euros al mes que cobran otro tema tal es decir esta gente le da igual disparar con los venezolanos o disparar en África o disparar en Ucrania les da exactamente igual entonces ese hecho es el que los militares venezolanos no los de Maduro los militares venezolanos auténticos militares que han jurado guardar el honor y la patria y el pueblo venezolano se tienen que dar cuenta porque al final estos señores que están disparando están por dinero no son venezolanos lo único que están es defendiendo el negocio primero de Maduro y segundo de los generales que dan las órdenes de disparar porque están defendiendo sus propias inversiones y tal el pueblo venezolano en algún momento el ejército y la policía se darán cuenta que no pueden seguir obedeciendo sobre todo cuando están matando a los manifestantes es que es terrible es que estamos volviendo a principios del siglo XX mediados del siglo XX con esas dictaduras terribles porque ya disparar al pueblo indefenso ya es lo último o sea yo entiendo que en una a ver no lo puedo entender pero bueno en una manifestación un mal golpe un accidente un algo puede caer pero disparar como están disparando a bocajarro eso ya está ocurriendo en el mundo en China sin ir más lejos es una cosa que tampoco veremos en las noticias pero se produce que no hay noticias claro no veremos en las noticias pero se produce porque llega llega al final hay personas sobre el terreno que consiguen pasar vídeos consiguen pasar información y todos lo sabemos mira hay una cuestión que me tiene muy intrigado y tiene que ver con la Venezuela la postura del gobierno español con Venezuela es indecente absolutamente es decir no hay por donde cogerla pero bueno yo es que sospecho y más que sospecho que el partido socialista de la mano de Pedro Sánchez es un partido digamos de la órbita ya digamos de Pekín de Pekín y digamos del eje del mal por Irán Venezuela Rusia y tal que todavía tiene que todavía hace unos equilibrios porque teme a Estados Unidos y aquí tenemos base tenemos una serie de intereses pero que eso directamente ha ido de frente a provocar a Israel directamente cosa inaudita inaudita en un gobierno es decir porque puedes estar muy enfadada con Israel pero no actúas como se ha actuado y bueno y ahora tenemos a nuestro querido presidente que ha ido de gira por África y que casualmente hace el ridículo bueno hace el ridículo o algo más porque uno de los países donde más se ha detenido es en Gambia y Gambia es un país completamente tomado por China es un país ahora mismo que depende hasta para respetar de China es decir de sus empresas de su dinero y los préstamos públicos son países estados secuestrados ya por la deuda que sostienen con China y con los intereses comerciales y de allí Pedro Sánchez ¿a dónde va a ir? se va a ir a Pekín va a ir a Pekín con su santa con su santa se lleva a la mujer a pesar de la situación no va a Shanghái y después dicen va a ir a Nueva York pero no va a ir a Nueva York a verse con nadie va a la ONU a una cuestión de la ONU es decir yo tengo de verdad la convicción de que este personaje que tenemos ahora mismo de presidente y que se va a hacer con el control del PSOE en breve como si fuera Xi Jinping ni más ni menos es un tipo que tiene clarísimo por dónde va en ese aspecto en fin la gira de Pedro Sánchez desde luego tenéis toda la razón pero el ridículo también ha hecho porque no se puede ser tan payaso de decir una cosa el primer día y la contraria al día siguiente en fin el ridículo para no perder la costumbre en fin continuamos en Venezuela y efectivamente como bien ha dicho Solaet y como bien ha dicho Venegas en nuestro gobierno callado como ya me entienden verdad como esas que pagamos con nuestro dinero para algunos individuos del gobierno en fin seguimos en Venezuela y para hablar de la loca cacería humana de Nicolás Maduro que de alguna manera hemos estado calentando motores que es mejor que esta activista extraordinaria que es Azabache incansable la voz de Venezuela para nosotros en el mundo al rojo y para España como estas Azabache bienvenida hola mis guerreros de luz amantes de la libertad un abrazo de corazón a corazón gracias por la oportunidad y quiero nada más decir y afirmar lo que estaban diciendo en el piso Pedro Sánchez lamentablemente yo tengo la seguridad que pertenece al eje del mal y a esta alianza del socialismo del siglo XXI nada más hay que estudiar sus actos para ver cómo le abre las puertas por ejemplo a Delsi Rodríguez sancionadas en el mundo y ahí hay mucha negociación que cuando se sepan mira se va a destapar una gran gran olla en España no tenemos la más mínima duda y desde luego analizaremos esa lo que podemos decir desde luego una noticia que muchos otros conocen apostamos siempre por la información de Azabache hemos comenzado este último tiempo del mundo al rojo en el día de hoy Azabache comentando la entrevista que ha concedido la lideresa de la oposición también algún tuit que ha publicado en Instagram absolutamente desgarrador y desde el estudio Juan Solaeche también nos contaba los asesinatos en las manifestaciones así es lo titularon muy bien cacería humana y esto ha venido pasando hace 25 años sistemáticamente el régimen ha reprimido a la población venezolana mira nosotros somos más de 8 millones de venezolanos en desplazamiento forzoso crimen de lesa humanidad pero las víctimas no solamente son las de afuera los de adentro todos los venezolanos alrededor del mundo estamos con la opresión del régimen tirano asesino mira vamos a dar un repaso si me permite las ejecuciones extrajudiciales nosotros hemos informado y de hecho se han notificado con pruebas informe Human Rights Watch la ONU OEA Bachelet informes 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 después están las desapariciones forzadas numerosos opositores políticos y activistas y manifestantes incluyendo niños y subrayo han sido detenidos y desaparecidos en las pocas horas hemos observado un video que se ha hecho viral las imágenes son terribles de un niño hablando de lo que le hicieron lo que le acaban de hacer el estado venezolano el régimen tirano asesino de apresarlo con las manos atrás hundirle la cabeza en agua como ahogándolo electrocutándolo le pegaron muy fuerte te estoy hablando de un niño que no pasará yo es la impresión que me da de 12 años 10, 11, 12 años una cosa realmente terrible después tenemos la tortura y los malos tratos las torturas físicas las denuncias incluyen golpizas como dije antes descargas eléctricas asfixia y abuso sexual los ponen a comer excremento o sea estos son violaciones a los derechos humanos para obtener confesiones o simplemente como castigo es más han puesto a la gente que ha estado presa coartada secuestrada de su libertad a repetir consignas contra la oposición culpándolos por ejemplo del último apagón que hubo en Venezuela que también es una arma de control del régimen hacia toda su sociedad ya vamos a hablar de eso después la persecución a los opositores la persecución a los opositores ha sido en estos 25 años una constante de inhabilitaciones de persecución hay muchos opositores que hoy no lo pueden ni siquiera contar porque han perdido la vida en estos 25 años después la represión de las protestas un uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas resultando en heridos muertos y aquí quiero hacer un paréntesis porque cuando empezaron la represión en Venezuela había francotiradores donde le daban tiros en la cabeza a los jóvenes con la sola intención de que no murieran de inmediato sino que los dejaran de sangrar en los hospitales estas son técnicas cubanas técnicas que vienen de Rusia y Cuba es terrible lo que estoy diciendo pero es la verdad de los hechos genocidio silencioso el régimen ha creado un genocidio privando a la población de alimentos de medicinas de servicios básicos como electricidad agua el apagón que estuvo esta semana pasada y eso estuve haciendo un video en mi canal de youtube los invito arrobasabachonline donde comparaba la situación de Venezuela con la de Cuba y no solamente me quedé ahí sino la comparé con Corea del Norte y ves como es una herramienta de control para la gente que no pueda organizarse que no se pueda juntar que no pueda pensar en cómo salir de la tiranía sino teniéndolos en modo de supervivencia eso es lo que estamos viendo y ahora el mundo está enfrente y esto hay que decirlo lo que pasa en Venezuela está considerado hoy uno de los más graves sitios donde ocurren violaciones de los derechos humanos en el mundo el tema es que vuelvo a lo lamentable el mundo no puede hacer nada no hace nada no quiere hacer nada y esto es muy peligroso vuelvo y repito porque convergen está Cuba está China está Rusia está Irán está Esbolá está las Farc está el ELN y esta tiranía tiene tentáculos a nivel global como en España como el principio de esta conversación entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? yo siempre hago este llamado ¿qué vamos a hacer el mundo? la gente de bien la gente que ama la libertad la gente que ama la democracia si nos quedamos nada más señalando y como espectadores de unos crímenes de esa humanidad tan graves como los que está produciendo el régimen tirano venezolano con Venezuela brillantísima Zabache muchas gracias como siempre por favor indícanos cómo podemos seguirte además de nuestros habituales telespectadores que te siguen aquí en el mundo al rojo cuéntanos cómo podemos acceder a esa actividad diaria y continua que tienes en las redes la invitación es a todos a que me sigan en arroba Zabache online los abrazo del corazón y siempre saben que mi agradecimiento es inmenso a todo el equipo a toda la gente que está delante detrás de cámara gracias por esta oportunidad y bueno como siempre y con la arenga libertaria porque la libertad es todo sin libertad no hay absolutamente nada ¡viva la libertad carajo! ¡olé! gracias Zabache eres singular eres única gracias no sé a mí siempre a mí siempre me sobrecoge esta mujer con lo que explica bueno tenían no sé tengo escalofríos en este momento es increíble que se esté porfiando con el tema de Venezuela y que incluso la Unión Europea y no solo porque España pueda despistar a los burócratas o a la comisión o al parlamento no es porque la Unión Europea José Borrell que está allí que es un personaje para mí siniestro siniestro es un personaje que está actuando de forma siniestra es decir no existe han intentado poner incluso en un mismo nivel ¿no? cuando hablaban de diálogo entre lo que es una dictadura genocida esta sí que es genocida y lo que es un gobierno que debería ser legítimo legítimo elegido mayoritariamente inmensa de forma abrumadoramente mayoritaria por el pueblo lo han querido poner como en nivel de paridad no vamos a negociar vamos a negociar es decir ¿qué importa la democracia y qué importan los derechos humanos? aquí lo que hay que hacer es que tenéis que negociar es decir es una especie de sinceramente bueno yo hace unos años y yo creo que muchos pensábamos no ingenuamente pero queríamos que la Unión Europea fuera digamos no una sustitución de España ni mucho menos pero si fuera un altavoz en donde las naciones europeas decentes estuvieran unidas tuvieran más peso a nivel internacional hay que ser ingenuos sí porque bueno es que es necesario porque si no nos van a comer por los pies ya lo estamos viendo pero claro hoy en día observas lo que ocurre y ves a tu gobierno gobierno de progreso que es cómplice de esta barbaridad es cómplice hay que decirlo sois cómplices ¿vale? y la Unión Europea pues que poco más o menos está haciendo lo mismo es decir aquí se han rasgado las vestiduras con la guerra de Siria con la guerra de no sé qué con Gaza con no sé cuánto esto es una diáspora de 8 millones de refugiados es que no hay no hay un caso yo creo que el único de Ucrania que hay unos 10 millones pero están en guerra una guerra total y es el caso único caso único ¿a quién está expulsando Alemania ahora que ha dicho inmigrante estero? a la diáspora venezolana eso es Europa que barbaridad ya saben ustedes seguimos algunas cuentas de Twitter les traigo un tweet dice durísimo golpe al tirano Nicolás Maduro en Venezuela el Instituto Casla solicita una orden de arresto contra Maduro a la Corte Penal Internacional lo acusan de mantener una represión sistemática generalizada para perpetuarse en el poder una orden de arresto a la Corte Penal Internacional para nuestros televidentes decirle que Casla es la herencia de un cintán de Chequia que fundó en la época de Habel Backlack Habel entonces bueno en enero de este año del 2024 Maduro dio orden de 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 seguir de perseguir a la a la directora de Casla allí en Venezuela tuvo que sacar una nota oficial en defensa en defensa de la directora y tal entonces claro un instituto un cintán de esto de pensamiento sobre todo sobre la democracia internacional parecido a la fundación Carter a centro Carter bueno pues claro ha sacado porque en el informe que ha sacado del 2023 y principios del 24 claro la violación de los derechos humanos en Venezuela ha sido terrible ha sido terrible bueno es que poco más se puede decir lo único que es decir cuando hay que se puede hacer que se puede hacer desde luego lo que de entrada si no quieres enviar tanques ni barco ni nada no quieres intervenir sobre el terreno porque entiendo que es una situación explosiva donde ahí están todas las peores compañías que te puedes imaginar está China con unos intereses muy fuertes en la zona están todos los malos por así decirlo pero luego lo que no puedes hacer es contemporizar tú no puedes andar porfiando de que si este gobierno hay sospechas de que pudo haber pucherazos mire es evidente que se han robado las elecciones y han perdido y han ganado los otros con un 70% de los votos teniendo en cuenta que a toda la diáspora que son 8 millones no los han dejado votar o sea que si les dejan votar es que yo creo que no sacan el 2% de los votos la verdad es que resulta bochornoso vergonzoso y sobre todo profundamente vomitivo hablar de algunos individuos de este gobierno que han estado en este gobierno diciendo sandeces que en fin me voy a callar porque lo que pienso es delito y además penal vamos a terminar como hemos empezado este tiempo para Venezuela con la entrevista y con algunos post que está publicando la lideresa de la oposición María Corina Machado denuncia que Nicolás Maduro ha condenado a los jóvenes lo hemos comentado a lo largo de este tiempo a la violencia y a la cárcel Maduro no solo ha condenado a nuestros hijos al exilio la pobreza y la falta de oportunidades también a la violencia y a la cárcel sin importar su edad o su procedencia escribe la exdiputada en su cuenta de Instagram es para reafirmar no solamente lo que les contábamos al inicio también las palabras de la propia Azabache en este caso los más jóvenes personas pues muy pequeñas algunos como el que comentaba Azabache o también María Corina que hablaba de como un niño que una pobre niña que era estudiaba o tocaba en la filarmónica que tremendo a mi lo que me gustaría ya que estamos terminando el programa y recogiendo tus palabras de inicio del programa la responsabilidad de la oposición es decir el gobierno Chávez llega al gobierno y luego le hereda a Maduro porque la oposición es débil y falta de preparación y corrupta y corrupta a ver si nos va a sonar esto por eso la responsabilidad de la oposición que sea una oposición leal fiable con iniciativa con ideas capaz que se atreva a discutir de política que no tenga miedo a la política es fundamental es porque si no vamos camino de tener un gobierno que nos achicharre que nos eche y tal por lo tanto tan importante es tener un gobierno digno como una oposición digna fíjate la importancia que tiene la oposición porque si no no hay alternativa si no tenemos Chávez no hay alternativa fíjate que Venezuela básicamente vamos un poco siguiendo el patrón venezolano porque Venezuela tenía un gobierno socialdemócrata que era súper corrupto una socialdemocracia muy corrupta una oposición se ha andado por el estilo pero de la misma completamente inoperante incompletamente como era nuestra inoperante y esa socialdemocracia corrupta me sigues un poco por donde vamos te sigo venidas te sigo los amiguis y los acabó acabó al final en Maduro se convirtió en lo que estamos viendo ahora nosotros estamos siguiendo exactamente no vamos a ser España y Venezuela no somos lo mismo lo haremos cada uno con nuestras singularidades y particularismos pero en líneas generales estamos exactamente discurriendo por caminos muy parecidos hombre los ciudadanos que vienen del futuro anda que no han alertado ustedes lo saben queridos amigos en este programa en el mundo al rojo invitados personas en fin de enjundia a los que se les ha denominado así como los ciudadanos que vienen del futuro a decirnos que estáis haciendo o sea esto es un patrón yo misma contaba que relativamente unos días como un teleespectador que me había saludado por la calle que había hablado de la valentía de Distrito Televisión que había felicitado por el trabajo era una persona pues muy viajada y me contó bueno a vivir en Nueva Zelanda en diferentes lugares y me explicaba como él había estado en los años 90 en Venezuela y estuvimos un rato charlando yo iba a una cena recuerdo y estuvimos charlando y me dijo es que es que es calcado María José ya le comenté a los telespectadores esta anécdota que me sucedió yo creo que era un jueves salía del programa y había quedado para cenar y bueno pues amablemente este telespectador me felicitó era una persona muy interesante y terminamos hablando durante bastantes minutos y él me explicó dice estuve en los años 90 y créeme María José créeme que estamos siguiendo los pasos y hoy hablábamos a propósito del comentario de Solache y de Venegas hablábamos de Feijó primero el tibio bueno es que además tenemos ahora una cuestión se va a celebrar el congreso del partido socialista adelantado porque va a haber una evolución en la involución de España lo contamos el viernes quiero recordar a nuestros telespectadores nos adelantamos ese va a ser nuestro Xi Jinping Pedro Sánchez va a hacer ese congreso para depurar absolutamente todo y que el partido socialista se acabe llamando el partido de Pedro Sánchez simplemente y eso va a ser no una cuestión solamente trágica para el partido socialista para aquellos que quisieran porque antes con todo lo que sea el partido socialista que a mí no me gusta hay que reconocerles que tenían tradiciones de congresos donde había discusiones discutían no servía de mucho pero por lo menos discutían cosa que ya en el partido popular era raro y por lo menos eso lo tenían ellos porque luego lo que saliera de allí era una bueno pues pero por lo menos eso se ha acabado y esa es otra vuelta más de tuerca al modelo político español si el partido socialista finalmente es depurado por Pedro Sánchez y vemos que las encuestas apenas le están pasando castigo y ha hecho lo que ha hecho hasta ahora con esta oposición que tenemos ahora mismo Mindundi este señor se va a crecer se va a crecer y se va a convertir en un verdadero despota pues si tenemos que jugarnos la fijo primero el tibio que Dios nos pille confesados así nos vamos señoras y señores agradecer a Juan Solaeche y a Javier Venegas que hayan estado con nosotros y a todos ustedes naturalmente por seguir el mundo al rojo gracias por su atención y me despido cuidando de la salud dándoles un buen consejo sobre el colesterol que no están las cosas para tonterías y si en salud recuerden que no somos nada el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores ya lo saben verdad que aumenta el riesgo de padecerlas algunos pues no son modificables eso es cierto por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares pero fíjense en otros casos si podemos actuar por ejemplo manteniendo una dieta saludable un buen estilo de vida realizando ejercicio físico con regularidad Dibicol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen y mucho a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Dibicol Forte de Mundo Natural de venta en Parafarmacias Tiendas Especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciasmundonatural.es nos vamos pero mañana fieles a nuestra cita aquí estaremos les esperamos y 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 Gracias por ver el video.